¡Hey! 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 ¡Qué bien conectado! ¡Mira! ¡Hey! ¡Ya está! ¡Hey! ¡Está pensando en la pierna! ¡Toba! ¡Lleve excelente la mano! ¡Lo va a terminar! ¡Va a ver campeón interino! ¡Va a ver historia! ¡Sí! ¡Connecta! ¡Un buen cruzado! ¡Ahora la rodilla! ¡No quiere sacar antes del tiempo! ¡Párense que se va a acabar! ¡Párense que está muy dañado! ¡Denil Luz pero así es como se pone Mara! ¡Gan! ¡Atención! ¡Se hace el dañado! ¡Y aquí viene el golpe! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está cocinado! ¡Y sí! ¡Se va a terminar el combate! ¡Va a ver! ¡Vevo campeón! ¡Vevo campeón mundial! ¡Francia! 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 ¡Sí! ¡Francia hace historia esta noche! ¡UFC 265! ¡Y la historia para Francia! ¡Víctor Dávila!